Nunca vuelvas a amar Que no te amaron Alma que dice Toda tu ternura Soñaste que te amaban Te engañaron Dejándote sumida En la amargura Ya no puede quedar Dentro del pecho Si no hay hiermo Que deja el cruel latío Después de la ilusión Quedó deshecha Dio cuanto tuvo Y se quedó vacío No vuelvas a formar Nueva primera Alma que llora Un amor perdido Fue en tu cielo Con la ave Pasajera Se fue muy lejos Y Te dio al olvido Desde entonces Por eso ya no amas Alma como amabas en otros días Desde entonces en mi pecho Te llamaba en clama Y de todo Te confío Nunca vuelvas a amar Que no te amaron Alma que dice Toda tu ternura Soñaste que te amaban Te engañaron Dejándote sumida En la amargura Dejándote sumida Dejándote sumida Dejándote sumida Dejándote sumida Dejándote sumida Dejándote sumida